vámonos para allá muchachos que esas vacas se van para afuera al regadillo donde la pacha? pero mirá como vienen de llenitas, unas gorditas que el agua no les hace falta aquí están bien atrasadas, gordas están las guatas las gemelas, comiendo pollinaza ya están grandes ya yo pensé que se iba a morir esas sarditas porque te acordabas como era? no tiene de morirse porque mirá recuperó nosotros digamos que la dejamos allá a la suerte le daba le daba leche no nosotros no le dijimos que le diera pues si por eso, el medio le daba por eso no se dio, no se murió y aquella se hartaba toda la leche porque no estaba pasmada nunca si, y por eso está más chiquita si, quizás vamos a llevar la pared si, pero tan bonita la animalita es así de dos en dos abundos? una vispa aquí ah, algo lleno de chichicata por eso me cae mal por eso me cae mal a ir a meterme a los raizones y topean los raizones ahí bastante ay dios, eso sí cae mal ya vas a ver cómo te va a poner si, bueno, ahora la primera vez que yo vine cuando yo vine, recién, ¿vienes? qué barbaridad como me llené de chichicaste hasta las cicatrices me quedaron a meterme a los raizones, la única vez que más me metí ahí me he metido pero sí un poquito de bonito lo duro miren, esa va a ser buena también sí, esa va a aparecer yo creo que va, yo creo que va a aparecer primero ¿qué hay? cuatro, con esa novia sí ahí viene la gemela ya, ve ¿no se queda? ¿ah? no sé, pero esta había quedado atrasada ya, dice ¿te acordás cómo andaba detrás de nosotros? este está en el ombligo, le voy a echar los chichitos aquello no tienen nada ajá, los chichitos la tenían como ahí ajá, no andaban puro chuchito no, no le voy a echar el ombligo y esperanza está chulo, el lubre, mira ¿cuál? y esperanza, la prieta ¿la vaca? sí, sí, se va por ahí ¿cómo salió ese lubre esta? vamos a grabarla más de cerca porque vean, es que es lo mío yo creo que ya ni las vamos a vender también es la gloria mejor vendamos las vacas que vayan de salida pues sí vamos a crearme chaya ¿y cuál es la macrevesa? ¿cómo dijo? ¿cómo dijo? ¿cómo dijo? es que vi que dijo la... lo que hagamos, dijo el hombre ah, disculpame, te vi mal yo ya le voy a contar ya le voy a contar lo que vos ha estado diciendo ayer espérate, espérate, es que viene chaya te iba a decir lo que hagamos, dejemos lo que hagamos ah, ahí te entendí mal yo, es que lo vi mal yo ahí le damos un poco y estamos gastando leche y ya la esperanza como el delubre no pues no veas a esta como leas también vámoslo vámoslo es que aquí es más como ya es vaca vieja esa lleva aparezca como se llama blanca ella llama blanca si peligroso malparen como están embarazadas así como están encriadas ahorita peligroso malparen increíble y hay uno que así le dicen de verdad sí hace poco video que estaba comentando ahí de eso es que para nosotros los salvadoreños pues chivo es chivo ahí somos todos regresados aquí así aquí no ponen por ternero así la cosa así es para allá van a ir para allá para la galera si está bien fregado usted con su picazón con su picazón ahorita no no está no le vas a poner cuidado ya va a ver comienzo a atacar anda pues y no vamos a ir para abajo esto está chulo también está fiona bueno no veas para leche miren esta va a ser más mejor miren el lugar como es de ancho como se le hace miren 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 chulo no veas está muy bonita hace preñada miren bonita la verdad y esta es la fiona vamos fiona esta es más pequeña es más pequeña pero va a ser buena vámonos fiona miren más vacío como que andalubre más grande tal vez más largo pero es más delgadito el lubre de esta aquella es más ancho y que vayas para abajo ya botilla dale vamos a ir al cuilo vamos a ver tenemos que ir al cuilo le voy a echar a ella así es la coxa aquí vamos con todo esta va a meterse para es que si es para madre hubiéramos querido meter ahí no se mete 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 miren muchachos aquí la vamos a enseñar miren como es de ancho el uro me estoy tocando aquí para que vaya acostumbrando ya le encanta que la toquen vamos a poner allá aquí van las gemelitas con todos los poderes que vienen aquí esta es la que está más tardada digamos así por así para parir esta esta es la que está más tardada para parir de las demás pues ya van a parir así es así es amigos miren hay para arriba pues hay para arriba de las cureñas y aquí para allá costa azul nosotros vivimos en costa azul costa azul que la toquen que la toquen bien sabía que aquí iban a meter como que andaban allá comiendo sacatillo ahí vaya vaya vamos putrero no vamos putrero aquí quieren andar chula chula si le gusta estar un rato ahí si está bueno grande y ahora vamos para el leche ¿cuántas botellas está? si ajá no hombre verdad ahí con los miguelitos le llenas dos tantas no en serio no una 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 bueno está más de 10 unos 15 botellas cuidándolo ya con buen concentrado suave todo dada 20 botellas anda es que está arnés si quiere ir para allá no no le gusta ir a comer a ellos ahí a ver por par le a ver pero se han hecho burras joder vete ché estamos acá hasta abajo papá vamos si la cosa así es que se vayan a por potrero ceniza para arriba vamos a creer como que como que este que es lo que se come así seco nosotros pues uno de uno seco semillas de algo hombre así es muchachos aquí vamos a llegar despidamos muchachos vamos a ver en el cuilo cinco porque para allá vamos voy a grabar mis mascotas esto esto por esta mascota es uno que los me critican bajo él pues la mascota es que ustedes me critican si tengo en mi barrio seguro ahí está ella ella pues es la es la mamá de todos esos que eran ahí de este también este es el papá de ellos por eso quedan alivo así mixtado así está saliendo Tyson para no venir mira cállese cállese ahí está el ahí está fíjate que esta es la que más se pareja al chucho pero es la que más se pareja a la chucha en peludo Tyson de eso no se parecen ajá de eso no se parecen allá vamos 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 así que despidámonos aquí ahí nos vemos en el net muchachos ahí estamos nos vemos nos vemos estamos de camino para el kilo 5 ahí estamos